Hola amigas y amigos, bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de Beauty Geek, mi nombre es Jenny, para los que no me conozcan y hoy estamos en el último video de la serie probando bases de farmacia por 7 días hemos estado poniendo a prueba diferentes bases de farmacia a ver que tal no duran y eso, así que hoy tengo el privilegio de cerrar con una base que fue como quien dice mi Holy Grail o la que yo estuve utilizando por años y años he perdido la cuenta de cuantas veces he comprado esta base pero la estuve utilizando mucho mientras estuve en universidad cuando realmente como que empecé a maquillarme un poquito más y realmente ha sido una base que utilicé por años pre-YouTube, so antes de descubrir como quien dice YouTube y probar diferentes productos o meterme a este mundo de maquillaje más profundamente pues esta era la base que siempre, siempre, siempre he utilizado y estoy hablando de la L'Oreal Too Match, esta base es un clásico, un staple, mi hermano y yo ambas la utilizamos pero realmente nunca la he puesto a prueba, es como que simplemente como que la base que siempre uso pero nunca la he puesto a prueba a ver realmente si me dura bien o si no me dura bien o como se ve después de un par de horas porque realmente una vez yo me aplico el maquillaje casi nunca le presto atención al resto del día como que yo sigo con mis días, se ve bien, se ve bien y si no pues, whatever Anyways, vamos a ver que es lo que dice la página de L'Oreal acerca de que es lo que promete esta base y dice que con la tecnología de color patentada del maquillaje Too Match coincide con el tono y la textura de su piel y se coordina perfectamente con el polvo Too Match, el blush y corrector está formulado con tecnología Precise Match para que puedas controlar la cobertura y afinarla La fórmula ultra pura no contiene aceites, fragancias o rellenos que puedan obstruir los poros así que todo lo que usted ve es piel hermosa, radiante y perfecta con vitamina A y C, germen de trigo y extracto de fruta de uva para mantener su piel nutrida, protegida y saludable Oh my god So, tiene muchos aspectos o muchos beneficios como tal, como tiene lo de vitamina A y C eso es súper bueno me imagino dice que es para todo tipo de piel porque oil free, eso no tiene o contiene aceite algunos de las tonalidades como tal, dice que tiene SPF de 17 en algunos escogidos, en el mío tiene SPF de 17 y dice que tiene una cobertura ligera a mediana así que dice un par de cosas, no habla acerca de la duración pero definitivamente dice que ayuda a que se vea como si fuera la piel y honestamente eso es lo que yo creo que a mí me ha gustado mucho porque no se siente como que realmente tengo base puesta cuando la tengo puesta así que eso es una de las cosas que me ha gustado mucho de esta base en particular una de las ventajas, uno de los beneficios es que yo creo que esta es la base con más tonalidades disponibles en farmacia dice que ofrecen 33 colores o variedad de colores algo que me gusta es que ellos tienen un, como que un match o un sistema donde tú puedes escoger la subtonalidad del color como tal o sea, si tú sabes que eres un subtono más amarillento o más rosado o si eres más neutral, pues tú simplemente escoges la letra que va con tu subtono y luego entonces el número que va con tu tonalidad o que tan clarita o más oscurita o trillenita o lo que sea que tú seas, en mi caso yo sigo el color N4 que este es el buff beige, así que está bien nítido el costo de esta base por lo general es de $9.99 pero cada rato lo ponen en especial, así que las puedes conseguir en especial yo trato de siempre comprarla cuando está en oferta y tenerla de backup por ahí y la pueden conseguir en cualquier farmacia honestamente Walgreens, CVS, Walmart, you name it, cualquier farmacia este es el tipo de base que realmente es bien accesible y la pueden conseguir por todas partes por internet, páginas como Ulta o como, you know, Walgreens.com o como Amazon, definitivamente hay muchos lugares que ustedes pueden conseguir esta base en particular para que puedan comparar la base con esta tonalidad que es la de N4 con otras que yo tengo les voy a insertar ahora mismito swatches de todas esas bases para que ustedes puedan compararlas y amiga, esta era mi base Holy Grail esta es la que yo utilizaba por tantos años no sé por qué dejé de utilizarla honestamente yo creo que es que uno se enamora de estos productos como que sale nuevo y es si quiere ponerse a probarlo pero honestamente vamos a ver vamos a ver si verdaderamente tiene o se merece el título de Holy Grail cuando terminemos el día de hoy así que les compartiré mi opinión anyways, las dejo ahora mismito con un demo de cómo apliqué la base el resto de mi maquillaje para que sigamos entonces con el resto del día so igual que todos los demos vamos a estar aplicando brochita en el lado izquierdo y con la esponjita en el lado derecho por lo general esta base era una que yo aplicaba hasta con los dedos así que, pero no la he usado en tanto tiempo y no recuerdo ni cómo se ve bueno, para que vean un lado con y un lado sin la cobertura es bastante o se siente ligera en la piel me cubre todo lo que quiero cubrir todavía se siente como que tengo mi propia piel o sea, una cobertura mediana ligera mediana pero tiene muy buena cobertura en mi opinión y de verdad me gusta me gusta cómo se ve me gusta cómo se ve con la brocha fíjate vamos a ver cómo se ve con la esponjita tengo un barrito aquí que me quiere salir y molestar algunos spots vamos a ver si lo cubre bien y así podemos determinar ¿verdad? qué tan cubridora es bueno, aquí para que vean la base aplicada completamente me gusta cómo se ve con la esponjita fíjate se ve prácticamente igual pero me gusta como que el terminado que tiene todavía se nota un poquitito pero nada de otro mundo nada que me moleste realmente así que para que lo vean que no es no es full coverage pero de nuevo a mí no me gusta realmente mucho la base que sean full coverage así que esto súper bien me gusta fíjate me gusta me gusta cómo se ve no me resalta realmente los poros so far so good vamos a aplicar polvo traslucido que de nuevo igual que con todas las pruebas estamos utilizando el Rimmel Stay Matte así que lo voy a aplicar en todo el rostro y entonces voy a aplicar el resto de mi maquillaje y regreso para darles como que dice mi opinión inicial acerca de cómo se ve con todas las cosas sobre el polvo obviamente la base se ve más mate no se siente realmente pegajosa en la piel tampoco ahorita se sentía realmente muy pegajosa así que eso es una ventaja sigamos entonces con el resto del maquillaje esa hora inicial de aplicación de la base fue a las 8 de la mañana para el resto de mi maquillaje estuve utilizando de blush este Butter Blush de Physicians Formula este es en el color Natural Glow para los labios estoy utilizando este de Rimmel este es el Provocalypse 16 Hour Wear de Rimmel London en el color no encuentro el color es este para las cejas de nuevo estuve utilizando esta brow mascara de Skin Food que es el Mineral Color Fixed Brow Mascara en el párpado móvil estoy utilizando la paletita de Gwen Stefani con Urban Decay el color Steady y para las pestañas estoy utilizando el Maybelline Lash Sensational de primera instancia les puedo decir que me gusta mucho como se ve honestamente recuerdo entonces porque me gustaba mucho esta base antes se ve súper natural obviamente se ve todavía el blemish o el puntito de acné que tengo por aquí pero nada que realmente a mí me moleste así que honestamente me gusta mucho vamos a ver porque realmente nunca le he puesto así como que a prueba de cuánto me dura o qué tan bien aguanta a través del día así que estoy curiosa de descubrir cómo se ve en un par de horas así que ya los traeré conmigo en el primer check-in a ver qué tal nos va un par de horas Bueno amigas, son casi ya las 2 de la tarde Sí, van a ser casi las 2 de la tarde Estoy aquí haciendo el primer check-in hablando Porque de verdad he estado súper busy con el trabajo Así que el primero no les enseñé Bueno, no les pude hablar, pero les enseñé y les grabé Y estaba bastante grasienta Saqué bastante grasa con lo otro Pero todavía el maquillaje se ve prácticamente en su lugar Donde único ha desvanecido un poco Es aquí donde caen los espejuelos Pero aparte de eso, súper bien Estoy de nuevo grasita, pero ya estamos bregando Voy a aplicar de nuevo el Blotting Tool Para quitar eso un poquito del exceso de grasa Y seguir con el resto del día Pero hasta el momento todavía está en todas partes Así que, vamos bien Bueno amigas, ya son las 8 y media final del día Ya estoy por, acabo de llegar a mi casa del trabajo Ya he pasado un poquito más de 12 horas Desde que me hice la aplicación inicial Y les quería comentar que a pesar de que me he puesto bastante Hoy día a través del día Estoy sorprendida de que se ha mantenido la base Como que no veo que se haya desvanecido en ninguna parte en particular Todavía tengo prácticamente la misma cobertura O por lo menos siento que tengo la misma cobertura Obviamente estoy bastante aceitosa aquí en esta área Y tuve que hacer Blotting en varias ocasiones a través del día Les tomé una foto por la mañana cuando lo tuve que hacer a las 10 de la mañana También creo que cuando hice el primer check-in al mediodía Así que ha sido un día donde sí he tenido que reaplicar Así que en cuanto a duración, no estoy segura cómo explicarlo Si la duración es que la base todavía se vea que está O que te saque aceite Si están buscando algo que no le saque mucho aceite Esta no va a ser Porque ya a las 2-3 horas estaba con aceite por todas partes Tenía que hacer Blotting o quitarme el exceso del aceite Pero la base como tal, la cobertura y la base Como que reacciona bien con el aceite No sé si le logro explicar como que bien Pero no se empieza como que a romper o a desvanecer O ponerse como que bien cakey cuando se pone en contacto con aceite Así que eso es una ventaja Porque entonces lo único que tienes que hacer es Blot O quitar ese exceso de aceite Y está set como tal Así que me gusta Pero como he probado otras bases Que definitivamente no me saca tanto aceite tan rápido Pues definitivamente ya esta tiene competencia Pero es una base que yo creo que para el día a día Para las muchachas a lo mejor que no sean tan oily Por ejemplo, a mi hermana le encanta esta base Ella la ha utilizado también por años Y a mí también me gusta mucho Pero si encuentro algo que no me saque tanto aceite Pues saben que voy a escoger eso Pero anyways, me gusta mucho de verdad La cobertura, el acabado y todo eso Duró hasta ahora que todavía se ve la base en su lugar Vamos a ver que no se nota como que los rojizos aquí Y aún en el área de Sí, aún en el área donde caen los espejuelos Sorprendentemente se ve base Se ve un poquito cakey en esa área Pero no se ve como que se desvaneció por completo Que fue algo que me sucedió con varias bases Así que eso, algo súper positivo So, esa es la última base de esta serie De probando bases por 7 días Lo que voy a estar haciendo es que el viernes Le voy a estar subiendo un resumen de todas las bases Voy a ponerlas en orden De cuál fue mi favorita Hasta la menos favorita Y les hablo un poquito más acerca de la experiencia Y por qué me gustó una versus la otra O cómo yo encuentro que se comparan Quiero esperar hasta el viernes Porque así me dan unos días Para yo poner a prueba algunas de ellas Que no estoy segura en qué posición ponerla Versus la otra Así que voy a estar como quien dice Analizando todo lo que estuve grabando Y las fotos que estuve tomando Y las notas que estuve haciendo A través de cuando hacía los check-ins Y eso Para poder realmente como que Venir bien definida De qué fue lo más que me gustó Lo menos que me gustó Y compartir un poquito más acerca de la experiencia Así que pendientes al viernes Que eso va a estar subiendo Para compartirlos con ustedes Si les gustó esta serie Denle un dedito arriba No olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan el resumen Y un montón de videos que vienen por ahí Para compartirlos con ustedes Y si les gustó Compártanlo con sus amigas Déjenles saber lo que estuvo ocurriendo aquí Y quién sabe Quizás hagamos una segunda parte De esta serie Con otras bases adicionales Anyways Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció esta base Si la han probado Cómo es su tipo de piel Cuál ha sido su experiencia Y miren Así toditas podemos ir aprendiendo Y compartiendo de la experiencia De cada una de nosotros No se olviden darle like Suscribirse Y las veo Hasta la próxima ocasión Bye And cut Las voy a extrañar todos los días Chau 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 Chau